Hola, muy buenos días a todos. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Les agradecemos de todo corazón. Esta vez les comparto un lamb cheesecake con batatas moradas. Lo primero que hice fue hervir las batatas o sweet potatoes. Dejarlas enfiar, pelarlas y hacer un puré. Después encendí el horno a 375 grados a baño de María. Luego hice el caramelo. Para hacer el caramelo uso una taza de azúcar. Precaliento el sartén donde voy a hacer el caramelo a fuego bien bajo. Unos 5 minutos antes de agregar la azúcar al sartén. Después agregué el caramelo al molde donde voy a hacer el flan. Moviendo el caramelo a las paredes del molde para que al desmoldar el flan salga fácil y no se me quede pegado. Para la mezcla utilicé 7 huevos, 4 sin las claras, 3 enteros. Aquí en el video les muestro como hice todo el proceso paso a paso. Si desean hacerlo pueden mirar como lo fui haciendo. Después de batir los huevos, uno o dos minutos con una cucharadita de vainilla, yo los licué solo. Después agregué media taza de leche entera. Después de media taza de leche entera, una barra de queso crema filadelfia, lo dejé licuar un poco. Después fui agregando leche, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada. Y al final después que todo estaba licuado, agregue una taza del puré de sucotero o batata dulce morada. Luego agregue al molde donde lo iba a cocinar. Lo lleve al horno tapado con papel aluminio. Aquí en el video les muestro como encima del molde yo pongo una parrilla para que el papel no le caiga encima o no se le pegue a la mezcla. Lo dejé unos 45 o 50 minutos, pero dependiendo de su estufa, ustedes chequean cuando está cocido, sacarlo. Después de sacarlo, lo dejé enfriar a temperatura ambiente. Luego lo dejé toda la noche en el refrigerador. Y al día siguiente desmoldeé. Aquí en el video yo les muestro que al molde para el flan cheesecake yo no subo el caramelo alto. Solo una media pulgadita de alto en las paredes del molde. Perdón que antes le dije que lo llevaba a toda la pared del molde. Eso lo hago para el flan. Para el flan cheesecake no. Solo como una media pulgadita lo subo. Entonces aquí les muestro al final como me quedó. Espero sea de su agrado. Y que lo puedan hacer en sus casitas y que les guste. También le quería comentar. Voy a dejar en la caja de descripción algunos amigos que no han llegado a su meta de mil suscriptores. Y les dejaré ahí para que los visiten y se apoyen mutuamente. Aquí tengo a Sunny G Makeup. Esta es una personita que conozco hace mucho. Desde que comencé en abril por ahí más o menos. Ella me conoció y me invitó a ver sus contenidos. Son de maquillaje. También tengo a Chana, Chloe Ángel. Las aventuras de Fátima. También tengo a una ventana a mi cocina. Cocinando con Mago. Robo Ro. Pelado Shooter. Gaby a Maravillas Blood. Tributo a la vida. Estos son por el momento los que busqué que todavía no han llegado a sus mil suscriptores. Espero los visiten y se ayuden. Mil gracias. Millones de bendiciones. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Música. 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 Música.